Ahora el mundo necesita amor, amor, la vida nació de él, amor, amor, no alcanza con nosotros dos. Hay que vivir amor, hay que luchar amor, hay que engendrar. Amor, la razón de todos. Gracias a todos. Los queremos muchísimo. Gracias. Bienvenidos por siempre. Gracias, chicos. Muchísimas gracias, Julieta Ivana.